Soy muy tranquilo pero a mi manera Bien pixeleado por la carretera Andamos firme con aquel señor Traigo la corta, casco y pechera Soy muy tranquilo pero a mi manera Bien pixeleado por la carretera Andamos firme con aquel señor Traigo la corta, casco y pechera Solo los ojos se miran cuando sale el comando bien pixeleado Soy cheralillo pa' todas mis razas Me gusta el trabajo y andar enfiestado No vengo solo si ando ensillado Un cuerno me cuida con disco acoplado Parecemos guachos con la vestimenta Arriba de la dura el motor alterado Aquí le zumbamos en algunos poblados En la capital el terreno cuidamos No se confundan porque estoy tranquilo No me vuelan promos cuando le guerreamos Si el jefe nos llama pues nos arrimamos Mi cuerno responde cuando nos topamos Los nervios de cero soy gallo jugado Claro es que no es mito ya está comprobado Los pongo a bailar con el tambor de disco Con la trazadora no fallen las balas De la capital con línea matehualas Es cuatro pendientes rivalas blindadas Por si la contra se me pone de pecho En corto le dejo querer lanzar a nada Claro soy lobo jamás ando solo Y se reporte en breve toda la manada A la hora en jefe veinticinco Siempre voy llegando a punto A las seis lo voy cuidando Yo reacciono me chamuco No me dejo soy distinto Soy derecho nunca brinco Que mi cuernito es norinco Grupo lobo proseguimos Soy muy tranquilo pero a mi manera Bien pixeleado por la carretera Andamos firme con aquel señor Traigo la corta casco y pechera Soy muy tranquilo pero a mi manera Bien pixeleado por la carretera Andamos firme con aquel señor Traigo la corta casco y pechera Aquí en la luna tierra potocina Y he pasado varias mucha adrenalina Nomás el soquete sale disparado Cuando está mojado miedo se respira Pues póngase ver que con placa de acero Abro las cotillas el juego se mira Si monso y malandro pero con honores Historias son tantas las antes me cuida Equipos electores pura confianza Cuidamos al jefe y damos la vida Nomás el zumbido se escucha a lo lejos Rebotan las balas también las esquiras Los cerres con las seranadas En funda traemos las papas y no desabritas También ando charri con una blueberry Blorato forjado pa' quitar la eriza A la orden jefe veinticinco siempre voy llegando a punto Al hacer lo voy cuidando yo reaccionome en chamuco No me dejo soy distinto soy derecho Nunca brinco que a mi cuernito en orinco Grupo lobo proseguimos Soy muy tranquilo pero a mi manera Bien pixeleado por la carretera Andamos firme con aquel señor Traigo la corta, casco y pechera Soy muy tranquilo pero a mi manera Bien pixeleado por la carretera Andamos firme con aquel señor Traigo la corta, casco y pechera Especial dedicación para Charalillo De parte del Inclan Y pa' todas las razas que se encuentran navegando Por los terrenos del jefe veinticinco Saludos pa' seis uno Scorpion uno Pa' seis cuatro Seis cinco Seis seis Ya se la saben Desde la cúpula récord perro De parte del Inclan Ha 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 um On the beat On the beat ¡Suscríbete al canal!